Evangelio de hoy Viernes de la décimo séptima semana del Tiempo Ordinario Primera lectura Lectura del Libro del Levítico El Señor habló a Moisés y le dijo Estas son las festividades del Señor en las que convocarán a asambleas litúrgicas El día 14 del primer mes, al atardecer es la fiesta de la Pascua del Señor El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos dedicada al Señor Comerán panes sin levadura durante siete días El primer día de estos se reunirán en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles Los siete días harán ofrendas al Señor El séptimo día se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán trabajos serviles El Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo Di a los hijos de Israel cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y recojan la cosecha le llevarán la primera gavilla al sacerdote quien la agitará ritualmente en presencia del Señor el día siguiente al sábado para que sea aceptada Pasadas siete semanas completas contando desde el día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para la agitación ritual hasta el día siguiente al séptimo sábado es decir a los cincuenta días harán una ofrenda nueva al Señor El día diez del séptimo mes es el día de la expiación se reunirán en asamblea litúrgica harán penitencia y presentarán una ofrenda al Señor El día quince de este séptimo mes comienza la fiesta de los campamentos dedicada al Señor y dura siete días El primer día se reunirán en asamblea litúrgica no harán trabajos serviles Los siete días harán ofrendas al Señor El octavo día volverán a reunirse en asamblea litúrgica y a hacer una ofrenda al Señor Es día de reunión religiosa solemne no harán trabajos serviles Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones holocaustos y ofrendas sacrificios de comunión y libaciones según corresponde a cada día Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Aclamemos al Señor nuestro Dios Entonemos un canto al son de las guitarras y del arpa que suene la trompeta en esta fiesta que conmemora nuestra alianza Todos Aclamemos al Señor nuestro Dios Porque esta es una ley en Israel es un precepto que el Dios de Jacob estableció para su pueblo cuando lo rescató de Egipto Todos Aclamemos al Señor nuestro Dios No tendrás otro Dios fuera de mí ni adorarás a dioses extranjeros pues yo el Señor soy el Dios tuyo el que te sacó de Egipto tu destierro Todos Aclamemos al Señor nuestro Dios La palabra de Dios permanece para siempre y esa es la palabra que se les ha anunciado Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban ¿De dónde ha sacado éste esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago José Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas y se negaban a creer en él? Entonces Jesús les dijo Un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la liturgia de hoy Dios que nos ha creado sabe de la necesidad del hombre de relacionarse con él y con sus hermanos La primera lectura nos ilustra cómo ya desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se reunía en asamblea litúrgica para darle culto a Dios como comunidad Dentro de todo lo que podríamos hoy revisar sobre este pasaje y este tema centramos nuestra atención sobre los elementos elementos esenciales de esta participación litúrgica El primer elemento es que se trata de una fiesta Es un día de alegría en la que se reúne el pueblo de Dios en su presencia El motivo de esta fiesta es darle gloria reconociendo con ello que es Dios y al mismo tiempo que nosotros le amamos Es por ello un día dedicado al Señor en el que no se dedica tiempo a actividades serviles o sea a trabajar Es un día para orar y para convivir como comunidad diríamos también como familia Finalmente es el día de presentar nuestro trabajo nuestro esfuerzo de la semana al Señor simbolizado en la ofrenda que damos al estar reunidos en comunidad Esto es precisamente nuestro domingo Este es el sentido profundo de nuestra celebración eucarística en la cual damos gloria al Señor pero es también el día de celebración el día de la familia el día del amor Es para nosotros los cristianos la fiesta de la resurrección de Cristo y por ende la fiesta de nuestra salvación Dale sentido a tu domingo Haz de él verdaderamente el día del Señor Ciertamente el lugar más difícil para que nuestro testimonio y nuestro anuncio evangélico sea aceptado es dentro de nuestro propio medio y más aún dentro de nuestra propia casa Ni para el mismo Jesús fue diferente Generalmente la gente que vive con nosotros no es fácil de convencer Sin embargo es ahí donde podemos verdaderamente ser luz ser modelo No se trata de imponer sino de convencer No se trata de acusar sino de amar Muchas veces vale más nuestro testimonio de amor silencioso que muchas exhortaciones y amonestaciones que lo único que consiguen es dividir y generar discordia sobre todo dentro de la familia lugar que debe ser de paz y armonía Si experimentamos problemas y no vemos cambio en nuestra propia familia o comunidad recordemos las palabras de San Pablo Cree tú y creerá tu familia ¿No será que antes que nada a nosotros mismos es a quien nos falta fe? Señor que al participar cada semana en la Pascua Dominical nos ayuda a sentir que somos parte de este cuerpo la Iglesia cuya cabeza es Cristo y que el trabajo de toda la semana esté orientado a ti para presentarte en cada Eucaristía los frutos de nuestro huerto Amén